Muchachos, Chuty ha ido a 17 grados, que se conoce que es un podcast, y ha hablado de varias cositas. Así que vamos a ver algunos cortes que veo interesantes. Por ejemplo, ¿creará Chuty su propia competición de freestyle? Sí quiero hacer cosas. De hecho, creo que este año voy a hacer ya algo aquí. Quería hacerlo el año pasado, pero es verdad que la decisión de última hora de entrar a competir a Red Bull es que me absorbió todo el tiempo del año pasado. Entonces tuve que comprar todos los proyectos que tenía. Y yo creo que este año, para mediados o tres cuartos de año, mi intención es hacer ya algo a nivel personal. Ojo, ¿se viene competencia de Chuty? ¿What? Está cuidado, ¿eh? Puede ser muy potente, ¿eh? Sí, es verdad que ninguna locura. O sea, que nadie se imagine que voy a hacer la Red Bull o una FM o otra. O sea, no estoy en eso. Pero sí me gustaría hacer algo más pequeño, que pueda organizar bien, que sepa que es lo típico que no voy a hacer tampoco por ganar dinero, sino en plan... Pero tampoco para perder. O sea, tampoco soy un poco malito. Pero sí me gustaría empezar como a meterme en ver qué puedo hacer yo de mi mano, ver qué puedo aportar, que los chavales también tengan tranquilidad. Porque una cosa que no me gusta mucho en el circuito a día de hoy, que creo que los chavales tienen un poco el miedo de que en plan, coño, la Red Bull voy gratis, voy por gusto, y como decían de FMS, ya está. Me pedí no, claro. De que haya un poquito más de sostenibilidad. Entonces sí me gustaría que se vaya retomando un poco esa idea o esa visión de circuito que teníamos pre-pandemia, de que la gente es en plan, coño, si estoy en FMS de loco, porque estoy en una de las competiciones punteras, voy a tener una estabilidad económica durante todo el año increíble. Pero que sea positivo estar, pero que no sea destructivo no estar. Ya, ya. Entonces creo que ahí hace falta como un poco más red de seguridad. Y es lo que te digo, también desde otro punto de vista, porque yo en las competiciones en las que estoy, no puedo hacer nada, ni quiero hacer nada, porque es como medio raro. Al final pasa todo como lo que pasó en su día con Piqué, con el Supercopa, tal, que tú estás en activo, no puedes influir en las competiciones en las que estás en activo, porque es FMS, hombre. Sí, claro. Esta competición... Le caería mucho hate, lo que sería. Entonces sí me molaría en algo nuevo, en lo que yo no tenga un papel tan protagonista y que pueda ver qué otro. Otras cosas puedo aportar realmente, o yo mismo darme cuenta y decir, oye, pues mira, esto no es para mí, voy a intentar otro tipo de inversiones o proyectos que no tengan que ver en el free. Y dentro de lo que está en el mundo del free, ver en qué puedo ayudar a las organizaciones que ya están y que tienen como un propio ecosistema, así dicho, montado dentro. Pero sí, o sea, yo creo que es algo que me molaría. Todo lo que he estudiado, aplicarlo al free, en la música no tanto. Lo que decías tú de la música, no creo, porque... Tienes muy parada la música. Salvando evidentemente que hay distancia entre una carrera de un músico y una carrera de un freestyler. Pero yo que tengo amigos en la música es un poco estar mucho tiempo fuera de casa también, para hacer los bolos, para hacer ensayos, para horas en el estudio y tal. Y precisamente lo que no me gustaría verme dentro de tanto. Entonces evidentemente la gente diría, ah, seguramente lo dices porque no puedes o porque a quién no le gusta ganar dinero. Y en plan, tío, está muy bien. Y yo estoy muy contento con mi faceta actual y gano bien y estoy muy bien. Pero precisamente lo que no me gustaría es salirme de un trabajo que me hace estar pasando poco tiempo con mi entorno y con la gente con la que quiero pasar tiempo, para meterme en otro trabajo que es lo mismo. Porque al final lo que te digo, mi trabajo evidentemente tiene de cada diez cosas nueve son buenas. Pero una es muy mala. Y entonces me gustaría tener un trabajo, cuando termine de mi carrera de freestyler, un poco más estable. Típico que si alguien me llama un martes a las diez de la noche le digo, bro. No. Es alta el típico mensajito automático que dice, mire, de lunes a viernes, de ocho a tal, gracias por escribir. Un saludo. Y ahí, ¿sabes? Y los fines de semana, o si tengo que trabajar los fines de semana, tengo otro día libre y tal, pero estar un poco más con un horario. Sí que estoy de acuerdo con ese comentario de que al final del día Chuty sabe la seriedad que debería tener una empresa. Incluso si es dentro del freestyle, si en algo habría Urbana en los últimos años debe ser muchas cosas excepto profesional. Estoy de acuerdo. Yo creo que Chuty podría ser una competencia bastante seria, bastante profesional. Y habría que ver qué aporte novedoso le mete, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Un torneo así? ¿De qué manera? ¿Quién va a traer? ¿Gente de Lander? ¿Gente de élite? Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, el valor que sí le ha metido de esto con bazuca y tal. Habrá que ver, ¿no? ...horario real y que yo sepa que cuando estoy fuera de ese horario, a no ser que pase alguna urgencia, oye, pues... Claro que sí. Empatía con compañeros de contacto. Obvio. Pero que dentro de lo normal, tú sepas que mi horario es este y fuera de mi horario, yo puedo hacer un plan y puedo decirle a mis amigos o a mi pareja o a mis padres o a quien sea, en plan, oye, estos días tengo vacaciones. ¿Os parece que? Porque ahora a día de hoy quiero tener vacaciones y tal, y es con plan, no lo sé. Oye, dentro de ese... Claro, es un gasto. A mí me pasa igual. Me voy a coger las vacaciones y yo es con plan, tío, yo puedo bloquear, evidentemente, pero no bloqueas del todo, porque es con plan, tú puedes bloquear, vale, ¿cuánto cobras por evento? ¿Mil? Perfecto. Bloqueate una semana, la que tú quieras. ¿Cuál? ¿La segunda de junio te bloquea a ti? Vale, perfecto. Ahora te llamo, oye, que por 54.000, lo mismo que te ha quitado hacienda, tienes un evento para rapear tres minutos. Lo mismo que te ha quitado hacienda, dices. Bueno, pues, está libre. Es un ejemplo muy extremo, pero es como en plan, yo entiendo que cuando tú tienes o vienes... Es lo mismo que te ha quitado hacienda. Es respetable. Cuanto más... Cora a pie, chuti, loco. ...te vas a matar a vuelo, mejor. Pero cuando tú al final vienes de un ámbito en el que no has tenido tanto dinero, cuesta mucho rechazar eventos por cantidades como las que estamos ganando. Claro, claro. Entonces es como que eres valiente, pero no mucho. Dices, no, no, yo bloqueo vacaciones seguro. A mí me pasa igual. O sea, yo digo, es que claro, dejo de streamear y tal, pero es que claro, a mí dejar de streamear me supone una pérdida o dejo de ganar tanto o no genero el contenido que da. Es complicado. Es complicado. Cuando tú eres tu propio jefe, es complicado. Sí. Yo, por ejemplo, es que llevo cinco años sin vacaciones. Cinco años. Y me dicen, bueno, pero he dado una cita, aviso, otra, no sé qué. Bueno, te avísame por si acaso. Y ya ahora me dicen, en plan, ¿cuándo te bloqueo la vacaciones? No te digo nada. Da igual lo que entre, se rechaza y ni te lo hago saber. Porque por mucho que parezca una cifra pequeña o que ves una tontería, te cuesta rechazar. Claro. En cuanto sabes lo que vale el dinero, cobres lo que estés cobrando, ya son cifras que vas a decir. Tengo que hacerlo. O sea, ya solo por respeto a lo que cobran mis familiares, tengo que hacerlo. Y la percepción con estas carreras también de que, al final, es como si tú eres dueño de tu tiempo. Falso. El dueño de tu tiempo. Hasta que me llamas. El punto es que tienes que decidir tú y dices, una polla. Una polla, me voy a dejar de… O sea, es mentira. Y eso al final tampoco es sano, porque necesitas parrones también, necesitas oxigenar la cabeza y tal. Sí, probablemente sí. O sea, ¿tú crees que Chuty organizaría el estreno mejor que tú? Sí, probablemente sí. O sea, quiero decir, Chuty es un profesional de esto y es muy serio. Yo, a ver, yo llevo montando eventos seis años o por ahí, o siete. Algunos con más y menos acierto. La nacional, por ejemplo, sale muy bien también, pero porque tengo mucha ayuda. O sea, al final montar un evento no es solo una persona. Eres la cabeza visible, como pasa en mi caso con todo rap. En RQlic lo monto todo yo y cuesta un poquito más, ¿no? Pero yo creo que Chuty sí que lo montaría mejor que yo, probablemente. Y yo es algo que me ha costado como entender de, por ejemplo, ahora. Pues he terminado la última competición que estábamos chetados el 2. Tuvimos una el 15, pero ya por obligación. No, pero es como los jueces que llevan años rapeando y no te garantizan organizar bien o votar bien. Ya, ya, pero yo no hablo de lo bueno que es él como freestyler que lo extrapolaría a la organización de eventos. Yo te hablo por la seriedad y la profesional con lo que trata de las cosas, ¿sabes? O sea, creo que él tiene el bagaje y el empaque para llevar adelante grandes eventos o grandes proyectos, porque es una persona muy profesional, muy seria, que se toma las cosas muy a rajatabla, ¿sabes? Y esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿entiendes? Y de una manera, desde una visión que para mí es la correcta, con la seriedad que requiere el asunto. Ahora bien, o sea, a lo mejor no, pero puede ser. Tenemos que terminar la liga, pero no estábamos aptos para. Pero de ahí dijimos, mira, diciembre vamos a descansar y en enero vamos a descansar también. Y para mí es como en plan, hostia, un mes sin hacer nada, con lo que podría estar haciendo, pero es como en plan, tío, pues a lo mejor este mes en el que no hago nada, me hace llevar de una manera mejor, más oxigenado, con más positividad, todos los eventos que me vienen, ¿sabes? Porque al final petar mentalmente... Pega nuestra calidad de reculir, que está entre los objetivos próximos para ti. Mi objetivo es sacar tiempo para poder hacer la siguiente jornada, más que nada. Porque quiero hacerla, lo que pasa es que no encuentro el hueco. Porque como tal, estoy trabajando en algo que veréis de aquí hace... Desde que los vistas, tírales dos meses, una cosa así, dos meses y medio, tres, a lo mejor para que estamos en marzo, inicios de verano, ¿no? Abril, mayo, junio, sí, puede ser que inicios de verano lo veáis. Pero claro, no quiero descuidar y quiero hacer la regulix también. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé. Voy a ver si salgo hueco, porque además quería hacerlo justo después de FMS Internacional, ya han pasado semanas, me tendría que poner pilas a ello, pero no encuentro el hueco entre ahora la salida del libro y tal. Es que son muchas cosas, tío. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te doy una palma en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo Quesada. Pa.